de la partida del señor John Lennon, mencionabas en el teaser, escuché lo de Yoko Ono y esta foto, pues la verdad es una foto emblemática, memorable, ¿no? De los lentes ensangrentados de John Lennon. John Winston Lennon era su nombre completo, aquel músico al que de niño sus maestros calificaban como un alborotador sin ningún futuro y mira lo que llegó a ser. Hace 40 años perdió la vida, o más bien le arrebataron la vida cinco disparos ejecutados por Mark David Chapman cuando iba a entrar al edificio Dakota, ahí donde vivía en Nueva York, ubicado enfrente de Central Park, en el que habitaba junto a su esposa en ese entonces, Yoko Ono, eran las 10.50 de la noche de aquel 8 de diciembre de 1980. Para recordar el hecho, su deceso generó miles de reacciones, una gran cantidad de especulaciones, una de las más sonadas de la época fue aquella que decía que al ser británico y cuestionar públicamente al gobierno estadounidense por la guerra de Vietnam, pues obligó a que se tomaran cartas en el asunto al considerarlo una persona incómoda, por decirlo menos, y esas teorías de la conspiración de las cuales tú eres tanto fan, ¿no? Sí, 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 y este hombre Mark David Chapman, que ya podía aspirar a su libertad condicional, no lo sueltan porque todos los años llegan amenazas de amenazas en contra de su vida. Entonces ahora no sale libre porque su vida está en riesgo. Así es. Entonces, seguimos junto a Paul McCartney, con quien luego tuvo diferencias durante los años que estuvieron en la agrupación. Lennon compuso alrededor de 180 temas de los que sobresalen clásicos como Hey Jude, Across the Universe, Don't Let Me Down, Let It Be, Losing the Sky with Imos, muchísimas más. ¿A quién te gusta más como compositor, Lennon o...? A mí me gusta mucho McCartney. Más, ¿verdad? Sí. A mí también me gusta. Y, a ver, siendo sinceros... Y además esto, además regresó de la muerte, ¿no? Regresó de la muerte. O tiene un doble, ¿no? O tiene un doble, sí, sí. Otra de las ideas de la conspiración. No, y además, pues, a ver, he tenido la oportunidad de verlo en vivo. O sea, he seguido más la música de McCartney, pues, porque está con vida todavía, ¿no? Entonces, a mí me gusta más McCartney. Gran show, güey. Gran show. Sí, tres horas. Es como Vicente Fernández, pero de Londres. Sí, sí, sí. Bueno, de Liverpool. Y la edad que tiene el señor, la verdad es que el tipo está impresionado. Así es. Luego de la separación de los Beatles, en 1970, hace 50 años ya, oye, Lennon arrancó una carrera en solitario, lanzó John Lennon Plastic Ono Band en el 70, luego Imagine en 1971, Sometime in New York en 1972, y un año después llegó Mind Games y en el 74 Walls and Bridges, tras una colaboración con David Bowie, con quien coescribió Fame, que me gusta mucho esa canción, en 1975. Y pues ya, creo que con estos datitos recordamos muy bien al señor John Lennon a 40 años exactos de su asesinato.